Hija mía te voy, a ver es bueno, dar al el alto, gente de Perón, dar al el alto. No quiero madre, no quiero, te quieres alto, yo no la alcanzo, gente de Perón, no quiero madre, no quiero. Hija mía te voy, dar al bachico, por favor, te rojo tomar bachico. No quiero madre, no quiero, te quieres alto, yo no quiero madre, no quiero. A lo hecho no hay remedio, a lo hecho no hay remedio. Hija mía te voy, dar al tío, antes que te cases, mi reloj te haces, dar al tío. No quiero madre, no quiero. Con el tío, 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 con el tío. Estar al camino no hay reposo, no quiero madre, no quiero. A lo hecho no hay remedio, a lo hecho no hay remedio. Y hablo por hacer consejo. Aquí viene el tío. Tío, tío, tío. Tío, tío. Y en mi tío, tío, tío. Hija mía te voy, dar al borracho. No entiendo las pavajadas, dar al borracho. Quiero madre, yo quiero que con el borracho. 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 Gracias. 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 Aplausos voor jullie. Aplausos. 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 Con el vino, vino, vino mucho y bien al vino A mi tío Cherashique le agranda beber vino Con el vino, vino, vino mucho y bien al vino Con el vino, vino, vino mucho y bien al vino Con el vino, vino, vino mucho y bien al vino Sa etyear ¡Salata,マkazanas, pasoza y saborina! Mi vecina la prepara con mucho aceite de oliva Estos platos acompañan a los rostros de gallinas Estos platos acompañan a los rostros de gallinas En las mesas de las fiestas siempre brinda el cantraco Los hacemos parte y cosíos, fríenme de los platos Esperándonos per servidos con los huevos caminar Esperándonos per servidos con los huevos caminar A mi tío Chena sí que le agrada beber vino Con el vino, 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 mucho y bien al vino A mi tío Chena sí que le agrada beber vino Con el vino, 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 mucho y bien al vino La sartena que la quiza, la mujer y más cianina La prepara Filistí, la hija de la vecina Y la mete en el porno de cabeza de la cocina Con aceite y con pimenta la llaman una mejina Y a mi tío Chena sí que le agrada beber vino Con el vino, 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 mucho y bien al vino A mi tío Chena sí que le agrada beber vino Con el vino, 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 mucho y bien al vino Gracias. 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 Maldita tripa, madre, que hay siete hijas para yo. Maldita tripa, madre, que en ningún único barro. No más me ligas, padre, no más me ligas, mi señor. No más me ligas, mi padre, maldigas, mi señor. Si es por la vuestra, que era la vez soy yo. Si es por la vuestra, que era la vez soy yo. No más me ligas, mi padre, no más me ligas, mi señor. No más me ligas, mi padre, no más me ligas, mi señor. No más me ligas, mi señor. No más me ligas, mi padre, no más me ligas, mi señor. No más me ligas, mi señor. No más me ligas, mi padre, no más me ligas, mi señor. 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 No más me ligas, mi padre, no más me ligas, mi señor. No más me ligas, mi señor. ¿Quién te haré, mi hijo, tiene lechas de varón? ¿Quién te haré, mi hijo, tiene lechas de varón? ¿Quién te haré, mi hijo, tiene lechas de varón? ¿Quién te haré, mi hijo, tiene lechas de varón? ¿Quién te haré, mi hijo, tiene lechas de varón? ¿Quién te haré? ¿Quién te haré, mi hijo, tiene lechas? ¿Quién te haré, mi hijo, tiene lechas de varón? ¿Quién te haré? ¿Quién te haré? ¿Quién te haré, mi hijo, tiene lechas de varón? ¿Quién te haré, mi hijo, tiene lechas de varón? ¿Quién te haré, mi hijo, tiene lechas de varón? ¿Quién te haré, mi hijo, tiene lechas de varón? ¿Quién te haré, mi hijo, tiene lechas de varón? ¿Quién te haré, mi hijo, tiene lechas de varón? ¿Quién te haré, mi hijo, tiene lechas de varón? ¿Quién te haré, mi hijo, tiene lechas de varón? Ay, ay, ay And if I told you that I love you You will say there's something wrong I'm not a girl of too many faces The mask I wear is one I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds mean money for this art But that's not the shape of my heart That's not the shape Shape of my heart All right Levantos el rey a casa Un lunes por la mañana Ir fuera A ver la reina A ver cómo amore anda A ver la reina Hay una lavando el rosto Que tan linda la criara Y en rey Por a juhana con ella Con vara de oro La andaba Y un espejo Cristalino Mirando el rey a casa Mirando su linda Y un espejo 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 Dando gracias a Dios, Padre, que tan linda la criada y el rey. Ponanju hara koneja, con vara de oro, landa lana. Dando gracias a Dios. 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 Hey you Hey you Just three times Hey you Hey you Hey you Let's try Hey you Give it to me Give it, give it, give it It was so nice Hey you Strong Think that you're drunk already Hey you Very nice Hey you This song is about self-worth So if you know someone Who doesn't think much about themselves Think about them right now And let them know in your heart That you love them Because we all need love Hey you I see you I see you Tell them If you say I ain't got a thing I ain't got a thing It would be true I'm just another soul That's lost its track Taking water back And slowly I ain't got a thing I ain't got a thing Sometimes Hey you Sing with us Hey you Hey you Hey you Hey you Hey you Let me fall Cause I can't catch myself I am well prepared For times like these But I'm free falling To the ground I got no time To catch the things I miss Oh I down a plate Sometimes Hey you Come on Hey you Sing with us You 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 Hey you, hey you, hey you, hey, ba-ba-ba-ba-ba, hey you, oh, you and you, you and you, everyone and you and you, you and you. Hey you, hey you, hey you, hey you, sing with us one last time. Hey you, hey you, hey you, hey you, hey you. Hey you. Hey you, hey you. Hey you, hey you, hey you. Hey you, 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 hey you. Friendo sus nueces zicas, espartiendo a sus hermanicas Friendo sus buenas fritas, espartiendo a sus hermanicas Ven, cen y se verín, ven, cen y se verín Siberia, charlaratone, asentando en el cantón Friendo sus nueces zicas, espartiendo a sus hermanicas Friendo sus buenas fritas, espartiendo a sus hermanicas Ven, cen y se verín, ven, cen y se verín Choc, cen y se verín, ven, cen y se verín Choc, cen y se verín, ven, cen y se verín Choc, cen y se verín Choc, cen y se verín Choc, cen y se verín, ven, cen y se verín Ven, cen y se verín Choc, cen y se verín, ven, cen y se verín Choc, cen y se verín Ven, cen y se verín, ven, cen y se verín Choc, cen y se verín, ven, cen y se verín Choc, cen y se verín, ven, cen y se verín Choc, cen y se verín, ven, cen y se verín Choc, cen y se verín, cen y se verín Choc, cen y se verín Así que esta canción es sobre el domingo de mañana. Una hora a la ventana, otra hora en el balcón. Una hora a la ventana, otra hora en el balcón. Ella cuando era moza hizo amor por mi señor. Ella cuando era moza hizo amor por mi señor. Ella cuando era moza hizo amor por mi señor. Ella cuando era moza hizo amor por mi señor. Ella cuando era moza hizo amor por mi señor. Ella cuando era moza hizo amor por mi señor. Música 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 Música